hola buenos días hola es que vengo de coger el periódico porque te regalan en el país de y por qué siempre me interrumpes en mi lector pues porque tu lectora es muy hola soy amigo y yo ginebra vamos a enseñaros cómo montar este juego vamos a montarlo pero vamos a ver lo que viene en la bolsa y las presiones de la misma ¡Papá! 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 ¡Yo volte luego! ¡Yo me voy a estar al lado! ¡Para! Ya lo tenemos montado. Ahora os vamos a enseñar las funciones. Es un helicóptero que viene con una mini figura de lego que es un policía. Las hélices se pueden girar. Luego el policía, ¿cómo le llamamos? ¿Le llamamos Humphrey? Luego puede bajar Y coger su walkie talkie De aquí que está enganchado Y si encuentra un ladrón o algo Puede también bajar por el otro lado Y coger su... Vemos que esto se puede bajar Y subir Aquí tiene una luz para la noche Y aquí tiene Para cuando va a aparcar en el agua Que flote Un espletadores Exactamente, o sea que la gente puede subir aquí Y no aguas Podéis jugar el walkie Con las pizzas que os sobren Como yo Misil Adiós Y no olvidéis suscribiros a Planeta Aníbal Y poned un me gusta si os ha gustado el vídeo Y también ¿Qué tal os han salido las palmeras? ¡Gracias por ver el video!